Bueno, pues estamos con Héctor Gómez, ministro de Turismo, en primer lugar, gracias por estar en la Palma otra vez, y en segundo lugar, la última hora de este incendio que se ha declarado aquí en el municipio de Butagorda. Bueno, incendio importante, que está avanzando a un ritmo preocupante, coordinando con el Gobierno de Canarias y su presidente, Fernando Clavijo, toda la disposición de medios materiales, terrestres, aéreos también, con dos hidroaviones, helicópteros, y bueno, deseando que podamos frenarlo lo antes posible y evitar más consecuencias, más daños, de los que pudiera estar ya provocando el incendio. Parece que ahora mismo está un poco descontrolado el incendio, no sé qué le han comentado de última hora a ustedes los técnicos. Bueno, pues se han evacuado ya más de 500 personas, posiblemente cerca de 12 viviendas que han sido arrasadas ya por el incendio, y lo más preocupante es que evidentemente las condiciones climatológicas no acompañan y sigue avanzando a gran velocidad, eso es lo que ahora mismo nos preocupa y nos ocupa. Está de camino la UME, eso implica también que se involucra siempre el Gobierno de España con las Islas Canarias y con estas catástrofes, ¿no? Sí, la UME es nivel 2, tiene la consideración de nivel 2 ya, por lo tanto el Gobierno de Canarias coordina la acción, el operativo, pero bueno, siempre existe una extraordinaria predisposición y colaboración institucional para apoyar al Gobierno canario en situaciones como esta, ¿no? Por lo tanto, UME, hidroaviones y todos los recursos que sean necesarios. Ha tenido que cancelar su agenda porque venía usted de visita a La Palma, pero ¿cuánto tiempo se va a quedar? ¿Se va a quedar hasta el día de hoy, mañana? No lo sabemos, lo de la agenda es lo de menos, lo importante es colaborar como Gobierno de España, con el Gobierno canario y con las instituciones y las administraciones aquí en la isla de La Palma y poner todos los recursos para hacer frente a este incendio. A partir de ahí las agendas siempre las podremos retomar los próximos días o cuando pongamos punto y final este incendio. Pues nada, muchas gracias y gracias por estar aquí en La Palma. Por favor, un abrazo. Gracias.